Muy buenas tardes, estamos con Jonathan, nuestros amigos venezolanos, siempre están todos los días acá en el sector del semáforo vendiendo las golosinas y bueno, hoy por hoy atraviesan por un mal momento, coméntenos un poquito de su mal momento que está atravesando y bueno, puede dirigirse también a la población de Guayaramerica. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan, bueno, yo creo que ya la mayoría de aquí de Guayaramerica ya nos conoce, ya nos ha visto que nos dedicamos día a día a las ventas de la chupeta para poder nosotros costear nuestros gastos. Bueno, el día de hoy tratamos de dirigirnos a usted, a la población, a ver si nos podrían colaborar con cualquiera cosita, ya que estamos pasando por una situación muy difícil, es porque nuestros familiares en Venezuela, mi mamá está muy enferma, sufre de los huesos, no depende de ella misma y bueno, depende de lo poco que yo haga para poderla ayudar. Entonces nosotros hemos tomado una decisión que es regresar a nuestro país, lamentándolo mucho, no contamos con los recursos, ¿verdad? Con lo que hemos hecho poco a poco, tratando de guardar, nuestros familiares en Venezuela nos han apoyado un poco, estamos tratando de devolvernos a nuestro país. Yo quisiera pedirle a todas las personas de Guayararaque, si nos pudieran colaborar con algún enlatado, alguna cosita que les sobre, que para nosotros nos puede servir, para el camino, para el viaje, de corazón lo haga, porque sí nos hace bastante falta. Nosotros tenemos pensado salir a Venezuela el último de este mes, de verdad hemos estado dándole duro día y noche para poder tratar de cumplir nuestro objetivo, que es costear los pasajes. Si aquella persona que de buen corazón nos puede ayudar, para nosotros será de gran ayuda. ¿Cuántos pasajes necesitan? Nosotros somos cuatro personas, mi esposa, mis dos hijos. Bueno, ya nosotros tenemos costeado un pasaje, nos lo han aportado nuestros familiares allá en Venezuela. Faltarían tres pasajes. Faltarían tres pasajes. Nosotros estamos dándole duro, duro todos los días para tratar de completar ese pasaje. Yo sé y entiendo que para muchas personas el método de trabajo de nosotros no es digno, y yo lo entiendo porque yo sé que es así. Pero bueno, lastimosamente esta es la manera que tenemos por estos momentos de ganarnos la comida, de salir adelante el día a día y costear nuestros gastos. De verdad estamos súper agradecidos con todos ustedes por habernos dado la oportunidad de estar aquí en su país, en su pueblo, por habernos tratado con respeto, con amor. De verdad, es una experiencia que llevaremos siempre en el corazón porque son cosas que para nosotros significan mucho. No llegamos tan lejos. ¿Es duro estar lejos de la familia, lejos de la mamá? Es demasiado duro, por eso es que yo le digo a todos ustedes, a aquellas personas, que tengan a su familia al lado, quieranlo, ámalo, respétenlo. Y le dediquenle amor bastante, porque el día que uno esté lejos o el día que ese familiar te falte, es donde uno se da cuenta que la familia es lo más importante. nosotros estamos aquí, mi esposa, mis dos hijos y estamos incompletos nos sentimos solos no contamos con nadie, no tenemos amistades no tenemos nada muchas personas aquí ven que nosotros estamos a las 7 de la mañana en un semáforo hasta las 10 de la noche porque de esta manera es que podemos comer pues como quien dice bueno las personas que deseen colaborar pueden llegar hasta el semáforo de aquí de la Sibio Simón y bueno, no sé si tuviera algún whatsapp para que la gente también se pueda comunicar con usted Buenas, mi nombre es Bexabé el número de whatsapp es más 58 412-457-285 este, como le comentaba mi esposo, queremos llegar a Venezuela tengo un nudo en la garganta porque de verdad que me hace falta mi familia yo les pido a aquella madre, aquel padre que cualquier cosa o sea, cualquier cosita que, o sea, cualquier ayuda para nosotros es de gran ayuda me da pena o sea, botan mis lágrimas pero de verdad que lo veo por mis hijos pues porque mis hijos lo que hacen habla es por una videollamada con mi papá o sea, con sus abuelos y ellos le dicen queremos estar con ustedes aquí estamos pasando trabajo pero de verdad estamos muy agradecidos con mucha gente mucha gente que nos ha ayudado de por lo menos que podemos conseguir la comida hay personas que cuando más lo necesito le llevan un plato de comida a mis hijos se lo traen y es cuando más lo necesito porque hay días que por lo menos los niños comen y nosotros guerreando pues como quien dice lo hacemos por eso decidimos de irnos a Venezuela pero de verdad de corazón le pido a toda la población de Guayaramerí que ponga la mano en el corazón y de verdad que nos ayude yo me comprometo con el pueblo de Guayaramerí que cuando yo llegue a Venezuela yo le hago llegar los videos que me encuentre para que vea que no es mentira es la verdad bueno le haré llegar los videos si usted me da su número yo se lo hago para que usted los monte en la prensa no sé que me comprometo con eso para que vea que no es mentira que nos queremos son dos como le digo mi esposo y mis dos niños un niño de 10 años y la niña que tiene 8 años entonces ha venido mucha gente también a colaborarle si nos compran la chupeta otros nos regalan un peso dos pesitos mucha gente nos ayuda de verdad que si pero ahorita de verdad de corazón con todo el corazón mío de madre que mis hijos se quieren ir ellos nos dicen que ya están cansados de esto y nos queremos ir se lo pido de corazón como se pueda yo de verdad lo que salga de su corazón para nosotros es de gran ayuda y de verdad estoy demasiado agradecida no tengo más cosas que decirle este bueno yo también me quería dirigir al honorario alcalde de aquí de la población de Guayará que si está a su alcance nos pueda apoyar con lo que él pueda para nosotros es de gran ayuda todo esto que estamos haciendo lo hacemos por nuestros hijos de verdad no pensé que esto iba a ser una aventura tan demasiado dura para nosotros pensamos que podría ser de otra manera pero bueno así pasan las cosas la voluntad de Dios y bueno yo le pido que nos colabore por favor señor alcalde si usted nos puede ayudar estaremos súper agradecidos con usted muchas gracias así queridos amigos mire hemos hablado con los amigos venezolanos que de una u otra manera se ganan la vida acá en el sector del semáforo las personas que deseen colaborar comprándole los chupetes o como manifestaba el señor las personas que deseen colaborarle con algún enlatado bueno para el viaje ellos manifiestan que necesitan cuatro pasajes ya para retornar hasta Venezuela han conseguido uno y bueno las personas que deseen colaborar nosotros más enseguida vamos a estar poniendo el número de su whatsapp finalizando la nota para que la gente se pueda comunicar con ellos o de una u otra manera también llegar hasta este sector de la avenida alto de la alianza esquina Sirio Simón y vamos a estar en cualquier momento donde la noticia se genere para que usted sea el mejor informado a través de nuestra página 247 Guayara Meri muchas gracias 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 gracias